Ahora mismo, no se quédense en vivir esta experiencia del Forajidos Tour, los amo mucho y los veo por allá muy pronto, los amo. Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo, hoy les presento, Nodal está celoso de los fans de Kazoo. Cada vez que Kazoo se hace presente, no hay manera de evitar que las lenguas empiecen a arder, pues fue hace un año cuando esa controversial artista fue captada tomada de la mano del mismísimo Christian Nodal, justo después de que rompiera con su exnovia Belinda, a quien ya la había entregado hasta el anillo de compromiso. Sin embargo, ese compromiso se esfumó repentinamente, y cuando el intérprete de música regional mexicana empezó a ser visto con la compañía de Kazoo, se hizo todo un escándalo debido a lo diferente que es esta rapera a comparación de la adorable Belinda. Y precisamente esa diferencia es lo que cautivó a Christian Nodal, quien recientemente visitó la Ciudad de México y no tuvo reparo de contar lo complicado que fue conquistar a Kazoo. Asimismo, dio detalles del embarazo de su pareja, y contó que está disfrutando este momento y pronto se tendrá que mirar sin el rostro cubierto de tinta. Pero si nos vamos a los atendos ajustados y diminutos, y los tatuajes y las extensiones de cabello que son parte integral del estilo único que posee Kazoo, es precisamente el estilo quien tiene completamente fascinado a Nodal y a sus fans. A lo que vemos, no tiene reparo en manifestar su admiración en los comentarios en las fotos que provoca la rapera argentina en sus redes sociales, pues en cada imagen que publica es como un terremoto que sacude a sus seguidores, despertando tanto halagos como críticas incendiarias. Pero Kazoo ha demostrado que no le afectan las críticas, al contrario las utiliza como combustible para seguir desafiando las normas y rompiendo esquemas establecidos. Sus seguidores, a quienes les anunció el embarazo en pleno concierto de Argentina, están muy felices de que dentro de muy poco la argentina tendrá esos brazos a su hija. Ahora la rapera subió unas fotos un poco subidas de tono a sus redes sociales, y los comentarios no tardaron en aparecer. Se leen las opiniones de los cibernautas quienes aplaudieron este look en blanco que utilizó en el reciente concierto que ofreció Nodal en el Foro Sol. Pues ese día, Kazoo fue la cerce del pastel en el exitoso show que dio el mexicano, pues apareció sobre el escenario para regalar un momento del tema de los besos que te di, desatando por completo la euforia del público. Pero cuéntame, ¿tú crees que Nodal esté celoso por los comentarios que recibe Kazoo de sus fans? Compárteme tu opinión en los comentarios, si te gustó este tema déjame tu like. Y si quieres hacer más acerca del mundo de los famosos, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Ángel y espero te encuentres muy bien. Hasta la próxima.